A veces me siento débil, a veces me quiero rendir Señor, a veces pienso que soy un fracaso, a veces mi mente me susurra que no voy a poder, a veces ya no puedo más, a veces quisiera cambiar de rumbo, a veces quisiera retroceder, a veces tengo una mentalidad tan negativa que yo misma me desconozco, a veces me siento sola, a veces quisiera alejarme de todos, a veces quisiera huir, a veces quisiera desaparecer. Padre amado, tú conoces esos a veces, tú has visto lo que provoca esos a veces, tú mejor que nadie sabes cómo me siento a veces. No permitas que me quede en esos momentos en donde siento que no tengo energía para continuar, no permitas que me quede estancada y atrapada en esos pensamientos que no provienen de ti, que me dé cuenta que en ti todo es posible, que para tus hijos no hay lugar para la duda, que contigo mi debilidad hace que tú te fortalezcas mucho más, que si he tenido a veces esos momentos de oscuridad, han sido muchas las veces en las que he gozado de total claridad. Gracias, Señor, por iluminar mi cielo con estrellas, por enviarme mensajes de fortaleza, por inyectarme de ánimo con tu Espíritu, y seguir a mi lado cuando mi espíritu desfallece. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice así, Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Nueva versión internacional La Iglesia de Jesucristo